Me adoramos Señor en esta hora Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuando más lo necesitaba Si Señor te adoramos Te abrazaste cuando más lo necesitábamos Me elegiste, me amaste Con cuerdas de amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Yo no lo merezco Me abrazaste cuando más lo necesitaba Porque me amaste tanto ¿Por qué me amaste tanto? Amor, gracias Señor, porque en medio de todo tú te glorificas, porque en medio de todo ahí está tu presencia, para ayudarnos, para fortalecernos, porque me amaste tanto, si yo no lo merezco, me abrazaste cuando más lo necesitaba, porque me amaste tanto, si yo no lo merezco, si Señor, gracias Señor, me abrazaste cuando más lo necesitaba, te adoramos Dios, te adoramos Señor, tuya es la gloria, aleluya. Gloria a Dios.